Hola, somos Horacio y Roberto de H&R Blog y queremos demostrarte que no cualquiera puede hacer tus taxes. Esta es Mirta que además de cortar el pelo dice que hace taxes. Veamos. Comprobado, no cualquiera puede hacer tus taxes. En H&R Blog ponemos nuestra firma como prueba de que tus taxes están bien hechos. ¿Por qué? Porque estamos contigo.